El agua está llena El agua está mojada Machúcale la bola al perro Mírame con los ojos de la cara Machúcale la bola al perro Ayer te volví a ver otra vez de nuevo Machúcale la bola al perro Llevabas puesta una minifalda Y con tu chaqueta de cuero Machúcale la bola al perro Le duele la bola al perro Le lleven la bola al perro Aplástale la bola al perro Las luces de mi casa se fundieron Machúcale la bola al perro La cuerda de mi guitarra se fundieron Machúcale la bola al perro Sonríeme con los dientes de la boca Machúcale la bola al perro Escúchame el orificio de tu oído Machúcale la bola al perro Machúcale la bola al perro Le duelen la bola al perro Le lleven la bola al perro Le lleven la bola al perro Aplástale la bola al perro Los pelos de la bola de mi abuelo Se parecen a la del perro La picha muerta y aparte arrugada Se quedaron tiras en el suelo ¿De por qué carajo tanto lo nombramos? Si el hijo de puta se está muriendo Con la bola machucada en el suelo Los amuros se lo están comiendo Machúcale la bola al perro Le duelen la bola al perro Le lleven la bola al perro Dejaron esteril al perro Le achúcale la bola al perro Le duelen la bola al perro Dejaron esteril al perro Dejeron esteril al perro